Mi nombre es América Leticia Quintanilla González, Supervisora de la Zona Número 1 de Educación Especial en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Las actividades del mes de marzo están enfocadas a fortalecer el principio de inclusión y de resiliencia y la actividad principal es un concurso de videos de sensibilización alusivos a la inclusión realizados por los alumnos. Nuestra actividad en marzo, mes de la educación especial, se llevará a cabo por medio electrónico Zoom, conversatorios participativos con padres, alumnos y maestros desde el punto de vista de trabajo colaborativo, académico y manejo adecuado de las emociones. En Tamaulipas, amamos la educación especial. Hola, soy Yolanda Santitos Barrera Sánchez, directora de la USAER 72, Ciudad Mier, Nueva Ciudad Guerrero, de la Zona 2 de Educación Especial, que comprende los municipios de Nueva Ciudad Guerrero, Mier, Mier Alemán, Camargo y Díaz Ordaz. Y nuestra actividad principal para marzo, mes de la educación especial, es la inclusión en acción. En el marco de las actividades de marzo, mes de la educación especial, los centros de trabajo y la supervisión de la zona escolar número 10 fortalecerá la inclusión y la capacidad para superar adecuadamente la resiliencia, dando voz a los niños y adolescentes de nuestra comunidad educativa, a través de cápsulas informativas y mantas en espacios escolares y públicos, en radio y televisión. Mi nombre es Dolores Beatriz Cueva Luna. Soy el enlace con el departamento de la Zona 12, que comprende los municipios de Río Bravo y Nuevo Progreso. En este marzo, estaremos celebrando 40 años de la educación especial en el municipio, particularmente de la Fundación de la Escuela de Educación Especial o el Centro de Atención Múltiple. Es una historia muy bonita que merece ser contada y celebrada, con la participación de grandes y entrañables maestras, pioneras de la educación especial en Tamaulipas. Acompáñenos a celebrar. En el marco Marzo, Mes de la Educación Especial, estaremos llevando a cabo el taller Lenguaje de Señas Mexicano, dirigido a docentes y alumnos del primer grado de educación primaria, el día 24 de marzo a las 9 de la mañana. Una de nuestras actividades relevantes para Marzo, Mes de la Educación Especial, organizada en coordinación con el CAM Margarita Gómez Palacios, es una videoconferencia sobre la importancia de la estimulación neuromotora en el desarrollo cognoscitivo, a cargo de la doctora Silvia Eunice García, la cual se llevará a cabo el próximo 5 de marzo a las 10 horas. Están cordialmente invitados. La actividad principal a desarrollar durante Marzo, Mes de la Educación Especial, será en conferencias web en la que compartiremos entre docentes información en tiempo real en torno a los siguientes temas. Primero, pandemociones por la ponente licenciada Jessica López Pelay y segundo, fortaleciendo la educación inclusiva, recursos prácticos para aplicar en el aula por la ponente licenciada María Lourdes Restrepo, ambas del país de Colombia. Dichas conferencias se celebrarán el 23 de marzo a las 16 horas con un tiempo estimado de 1 hora 40 minutos. Las y los maestros, las niñas, niños, jóvenes y padres de familia compartiremos la experiencia de aprender juntos. De manera virtual, conocerás los talentos de los alumnos que usan su educación en los centros de atención múltiple. Vivirás una cápsula de inclusión educativa animada por maestras y maestros de las USAED. Escucharás las emotivas palabras de padres de familia que le apuestan a la educación especial. Una servidora, maestra, Carla Cristal Delgado Carrizal, supervisora de la zona escolar número 15, te invita a adentrarte en las actividades de marzo, mes de la educación especial. Porque la diversidad no sorprende, pero el ser único de cada persona sí cautiva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!